¡Suscríbete al canal! Tengo super super buenos dibujos, todos son por parte de ustedes una vez más Y no sé, quédate de este video porque te voy a enseñar como vas a poder mandarme tu slime a partir de ahora También tengo que mandarles un saludo super importante a Simón Rivas y también a Nubis Youtube Que son los primeros miembros del canal, muchísimas gracias, los quiero muchísimo Y gracias a ustedes es que este canal se mantiene Ahora sí, vamos con el video ¡Espera, espera, espera! ¿What? ¿Cómo que más del 80% de la gente que ve mis videos no están suscritos? ¿De verdad todo bien en casa? Si es la primera vez que ves uno de mis videos o no estás suscrito, de verdad te invito a que lo hagas Estoy seguro que vas a encontrar mucho contenido que te va a entretener y que te va a encantar Dale la oportunidad, suscríbete También no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones, no te pierdas ni un solo video Así que sin nada más que decir, muchas gracias y te dejo con el video ¿Qué tal? Y ya estamos en el Discord para ver aquí los slimes hechos por fans Te recuerdo que el link del Discord para que te unas está en la descripción Aquí tenemos muchísimas cosas, podemos ver aquí que tenemos la parte de bienvenidos donde todos los recibimos Aquí están los reglas, avisos, los roles, los niveles, aquí publicamos memes Aquí platicamos también todos juntos Aquí tenemos anécdotas para platicar cosas divertidas Aquí tenemos la parte de ayudas, sugerencias para el canal Aquí nos metemos a platicar Simplemente pues aquí tenemos una sección completa de Slime Ranger Y aquí en la sección de Slime Ranger tenemos la parte de slimes hechos por fans Aquí es donde puedes subir todos tus slimes para aparecer en el próximo video de slimes hechos por fans Como lo hizo el cubito Que nos muestra nada más y nada menos que el slime imitador Nos dice que aparece en toda la lejana paradera Su comida es desconocida Pero su juguete favorito es el slime de peluche Y su habilidad es que puede adquirir cualquier habilidad de otros slimes Así que bueno, inclusive la de los Star Y tiene los gustos de los slimes, habilidades y plorts De verdad, está muy 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 interesante Y también es muy bonito, vean esto Es, no sé, yo cuando lo vi por primera vez pensé que tenía como un sombrerito Pero está muy bonito, está muy bien hecho Y como pueden ver aquí está también su pequeño peluche que nos estaba comentando Muy bonito, de verdad que esta vez sacaron slimes Muy muy chidos Por ejemplo, este Me lo mandó Chris Pink Y son slimes dinosaurio Me acuerdo que yo en el capítulo pasado dije que los slimes me gustaban mucho Bueno, me gustaban mucho los dinosaurios Y vean, literal hizo slimes dinosaurio Están súper 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 bonitos Así que Chris, muchísimas gracias por mandarme tus slimes Están increíbles Aquí tenemos más del cubito De verdad, el cubito tiene Tiene bastante, pero bastante Talento para dibujar Vean esto, esto es como un slime fantasma De hecho aquí lo tenemos Slime fantasmal Comida favorita desconocida Cada vez que mueras dejará de 1 a 3 Plursar Esta idea está súper increíble De que, de verdad, cuando te mueras De que el slime come Porque pues, bueno Tiene mucho sentido Ya que él se alimenta de tu alma Habilidades Tiene posibilidades de escapar del backpack Aunque lo hayas atrapado Monomi Park, por favor De verdad El cubito Deberías de mandarle esta idea a Monomi Park Está increíble A mí me encanta Y el diseño está muy bonito Además, vean el plort O sea, el plort sí se ve como No sé Como De miedo Y aquí tenemos al slime ajolote También uno de mis favoritos Lo hizo nada más Y nada menos que El Torlax Torlax Un súper saludo Pero de verdad El slime ajolote Está increíble O sea, vean esto Es súper bonito Nos lo puso como es por detrás Por delante Y su comida Que pues, como un pescado De verdad Este slime Debería de estar En la actualización de agua Ojalá y tengamos Una actualización de agua Y ojalá y este slime Se encuentre ahí No sé A mí me encanta Pero vamos a seguir viendo Tenemos aquí el slime Hongo de Chris Pink Muy bonito Y otra vez De Torlax El slime esqueleto Aquí nos pone también Aclaración Cuando está en pliento Se puede comer a los slimes Que estén cerca Y tienen un 50% De probabilidades De fusionarse Y otro 50% De soltar un plort Tipo slime Que se comió Así que no te la puedo creer Vean esto Aquí nos muestran Inclusive Cómo es que se lo come Cómo Cómo aparece Y cuando se come El plort rosa Aparece así De verdad Este slime Yo creo que De todos los slimes Hechos por fans Este sin duda Ha sido de los mejores Está increíble No sé A mí me encanta muchísimo Y de verdad Tienes un talento Increíble para dibujar De verdad No sé en qué lo hiciste Pero Está súper increíble De verdad Pero creo que Dije mucho de verdad Pero pues Está muy bonito Tenemos aquí también El slime Primitivo vivo Que pues ese Está bastante bonito Tenemos el slime Acorazado Que es como Un pequeño caracol Porque pues Como pueden ver Me recuerda A los shulkers De minecraft Pero Está bastante bien Es como un slime Que no se mueve Como pueden ver Aquí tenemos también Del hombre morado Nos hizo un super pack De slimes de sabores Y Pues no sé Son como Me recuerda mucho A la nieve Inclusive aquí le dijeron De que parece una bola Una bola de helado Está muy bonito Así que todos estos slimes Están preciosos El slime galáctico Por parte del hombre morado También tenemos el slime Abeja Por Mr. Cody De verdad Si tú tienes slimes Mándenlos por aquí No van a No se van a arrepentir Tenemos también El slime zorro Aquí con la firma De Cody Este slime También está muy bonito A mí me parece Genial Vean También tenemos Este que es el slime Fuyu Este me gustó Muchísimo Y aparte de que Está dibujado a mano Como pueden ver Tiene la slime Peña es que Una hermana del slime Cazador Separados por el hielo Es su carnívora Y el favorito Es el paquete De nugget congelado Que es una pastilla De una gallina castilla Wow De verdad Vean esto O sea El dibujo está Súper bien hecho Me recuerda muchísimo Como la cultura japonesa Sí Como cultura japonesa De samuráis Está súper bien dibujado De verdad Me gusta muchísimo Y aunque ustedes No puedan dibujar No sé Digamos En computadora Manden sus dibujos Hechos a mano De verdad Quedan increíbles Como este Este slime está Muy 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 bonito Un saludo para Fuyu No Está muy 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 bonito Tu slime Y miren este Que me acabo de encontrar Por parte de XL345 Slime cobre Porque no todo Lo que brilla Es oro El slime cobre Tiene un gran parecido Al slime dorado Como mi favorita Es el jengibre dorado O sea No brillará Pero pues Come muy bien Plortonomía Algunos estafadores Utilizan su plort Para hacerlo pasar Como uno dorado Por lo que su plort Es muy preciado Riesgo del ranchero Aparte de los peligros Del slime dorado Tiene una gran probabilidad De perder el dinero Al vender su plort Y al involucrarse De estafas De verdad Esto está increíble Y van el diseño El diseño es como Un plort dorado Pero está como Como derretido No de verdad Esta idea también Está increíble Me gusta muchísimo Muchísimas rayas XL345 Un super saludo Te pasaste de lanza Con este slime Está increíble Vean esto Vean esto Inclusive me acabo De encontrar por aquí Que Chris Pink Estuvo mostrando En el grupo Como es que hacían Los slimes Y como pueden ver Pues aquí tiene Hace primero Círculos De los círculos Aquí le saca Como los Los óvalos Saca la forma Del slime Después le pone La cara Después pone Bueno Le da forma Como al rostro En este caso Es una carita feliz Y le da color Una vez que tiene color Le pone las sombras Y tenemos un resultado De esta manera Para que vean Todos los que quieran Hacer slimes Aquí el super compañero Chris nos da Un pequeño tutorial Y no sé Si ustedes de verdad No saben dibujar Métanse al grupo Somos una comunidad Súper unida Y pues aquí Van a recibir Muchos consejos Vean esto Inclusive aquí El hombre morado Hizo su slime Yo lo recomiendo Muchísimo Pero tampoco Me olvido de la parte Del correo electrónico En la parte Del correo electrónico Recibimos slimes Tengo que Bueno Tengo que decir Que estos son Los últimos slimes Que voy a mostrar Por el correo A partir de ahora Todos los slimes Hechos por fans Van a ser Por medio del discord Entonces Bueno David nos manda El siguiente slime Que es el slime panda Que a mi me encanta De verdad Se ve muy bien Los colores están Muy 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 bonitos Y el slime De verdad Me imagino una zona Como llena de bambú No sé Me encantaría Completamente Tener este slime En mi juego Un saludo David Te quedó Increíble Este slime Muchas gracias Por mandarlo También También tenemos A dark fire Que nos manda Diferentes Plorts Y nos mandó El slime primitivo Y vean esto De verdad Hasta nos mandó Como sería su plot Como sería el gordo Está muy bonito Me recuerda Al come galletas De plaza sésamo Pero está muy 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 bonito Hasta nos muestra Que su comida favorita Sería lo que es El go de dinosaurio Muy bonito Este slime Está súper Se ve Está como lleno De pelos No sé Si te da como La sensación De que estás viendo Algo salvaje Algo que está Entre la hierba No sé Me gusta mucho El slime primitivo Está increíble Además De que come La pera primitiva Nada mal También tenemos A nada más Y nada menos Que Ice John bajo 07 Que nos mandó El slime esqueleto Y wow De verdad Ustedes tienen Mucho talento De verdad No sé por qué Monomy Park No los contrata A cada uno De ustedes De verdad Hay muchísimo talento Entre todas las personas Que estamos jugando Slime Rancher aún Y vean este slime O sea Cada hueso Tiene como que Detalle de sombra El slime es súper bonito Y no sé Me imagino este Como un estilo Secreto para Halloween No sé ustedes Qué opinan Pero este Me encanta Y bueno Estos son los slimes Que vamos a mostrar En el video De hoy Recuerden que Tengo todavía Mucho más contenido Como pueden ver Aquí hay otro slime Aquí hay más slimes Así que Prepárense Porque vamos a estar Subiendo más videos Acerca de slimes Hechos por fans Ahora sí Necesitamos una manera De estar compartiendo Lo que son los Los slimes Más fácil Y este El discord Me da una facilidad Increíble Entonces Únanse al discord Si aún no están De verdad No se van a arrepentir Tenemos muchísimas Dinámicas Inclusive Aquí por Por el discord Es donde podemos Mandarles saludos Tenemos aquí una pestañita Que es saludos De los videos Así que Si tú quieres recibir saludos En cualquier de mis videos Solamente me dita al discord Y aquí Vamos a tener Súper 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 Explicado Cómo vas a poder Recibir un saludo En el próximo video Así que Pues nada Espero que te haya gustado Este video Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos Hasta el próximo video Gracias